Buenos días, iniciemos el día y la semana alabando a nuestro Dios con este canto que se llama Tan solo he venido y habla de cerca del deseo de estar cerca del Señor, simplemente para adorarle, para establecer una relación de amor con Él. Canta junto conmigo. Tan solo he venido a pedirte como suelo Señor, si antes de ello clamarte, conoces mi petición, solo quiero escucharte, pon el tema Señor, caminar por el parque y dedicarte una canción. Tan solo he venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, a adorarte y darte gracias por siempre, gracias por lo que has hecho Señor conmigo. Cuéntame de tus obras, que hay de nuevo Señor, y de paso pregunto, como es la piel del sol, y yo solo quiero abrazarte, bendecirte mi Dios, caminar por las calles, y abrirte mi corazón. Tan solo he venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, a compartir con mi Dios, a adorarte y darte gracias por siempre, gracias por lo que has hecho Señor, he venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, a adorarte y darte gracias. Darte gracias por siempre, gracias por lo que has hecho Señor, conmigo, conmigo, conmigo. Conmigo, conmigo, conmigo.